¡Vamos bailando sabroso! ¡Vámonos al centro de la pista de bailar! ¡Ahora dice! ¡Venga la cumbia del Ecuador! ¡Ahora suena! ¡Va al Ecuador! ¡Goza, goza, goza! ¡Baila, baila, baila sabroso! ¡Ya viene el sonido Spide! ¡Ya viene el sonido Spide! ¡Después de esta bonita melodía! ¡Sonido Spide! ¡Venga la cumbia del Ecuador! ¡Dice, dice! ¡Así, Marito, se llama la cumbia del Ecuador! ¡A la familia Vila Martínez! ¡A la familia Ortega! ¡A la familia Robles Cadena! ¡Para la famosa Monchi Carcas! ¡Para su esposa! ¡Para sus hijos! ¡El famoso tanga! ¡Agradecemos también! ¡A todos los vecinos! ¡A la familia! ¡El más sabroso! ¡El más para bañar sabroso, dice! ¡Ándale por el Coco Liso! ¡El Ecuador es mi país! Música Para su carnal el lancho, el lancho, el lancho, el lancho, cada día más lancho el chamaco. En Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí, en la esquina te conquisté, todas las noches te cantaré. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Ecuador, el Ecuador, así merito, se llama la cumbia del Ecuador. El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador. Oye, escúchala, siente, le goíle, le sabroso. En mi pueblo te conseguí, en la esquina te conquisté, todas las noches te cantaré. El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador. Mira qué bonita rola, qué bonita melodía dice. El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país. Venga el último pedacito. El último pedacito que se va. Ya se va el Ecuador. Ya viene el sonido Spider. Ya se va, ya se va, ya se va. Ahí nada más hay que ver la cumbia del Ecuador, creo que sí. Amigos nuestros, esto fue el primer set, nada más y nada menos de Sonido Casandela, creo que sí. Gracias por ver el video.